de una manera limpia, que gran parada en boxes de una manera limpia, que gran parada, 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 ¡Gracias! Es así que ha sido una remontada afortunada. ¡Gracias! Parece que ha perdido la concentración y se ha salido de la pista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se podría considerar eso como conducción temeraria? ¡Gracias! 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 Hasta ahora la lluvia no ha hecho acto de presencia, pero no creo que el circuito vaya a ser seco muy como siempre. Y finalmente comienza a llover la estrategia a los equipos será definitiva en la carrera de hoy. courte de los pares y marcha, en la carrera a la la vella de hoy en día. hecha el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso no tiene muy buena pinta. Ha acabado saliéndose de la pista. ¿Se podría considerar eso como conducción tonelaria? Ahora entra en boxes Mikasalo. ¡Es el segundo en la parrilla! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!